Recuerdos de historias y amores que ahora veo en blanco y negro y nunca se volvieron realidad Mi corazón tiene cicatrices desvanecidas por el tiempo Aquel invierno frío ha quedado atrás El calor arde fuerte en mi interior y descongela tu pose de valor No importa ya el pecado, si hay amor dentro de tu interior No me abandones nunca más y déjame soñar sobre tu piel En mi alma pues harás y cada ilusión llegará Sanando mis heridas Ya no te alejes otra vez Y déjame acercarme junto a ti El silencio en la noche se irá y jamás volverá Aquí estaré por siempre Sedúceme, abrázame, quiero que seas testigo importante Y si el tiempo termina y tú me iluminas Si la noche te nacerá Las siete cartas malditas Hace años, un malvado demonio entregó a los siete mejores duelistas de la época Las cartas más poderosas que se han visto Pero lo que ellos no sabían era que esas cartas dejaban un rastro de muerte y locura Sobre cualquier ser viviente que las tenga Un día, cuando cuatro de esos duelistas habían muerto Los restantes decidieron esconder sus cartas en lugares ocultos Para evitar que nadie más caiga presa de su maldición Pero se rumorea que algún día Esos duelistas volverán de entre los muertos Para reclamar lo que les pertenece Vaya, has usado el efecto de tu carta Se me olvidó que la tenías en el cementerio Por eso mismo me gusta tener a Necrogardna La gente siempre se olvida de él Veo que has mejorado bastante estos años Por eso mismo quiero hacerte una propuesta Sé que te has mudado a esta ciudad Para encontrar esa carta que estabas buscando durante tanto tiempo Resulta que yo sé dónde está ¿Qué? Exacto, sé dónde está Y si quieres puedo llevarte a ese lugar Te advierto que no hay mucha gente que pueda llegar a ese sitio Pero estoy seguro de que tú eres de los pocos que pueden entrar Solo hay una cosa que tienes que hacer ¿Qué quieres que haga? Capri, quiero que te rindas Claro está, si te rindes yo me quedaré con tu asistente Maldita sea ¿Qué hago? Si me rindo ahora podré conseguir esa carta Pero entonces no volveré a ver a Alexis Tal vez nunca vuelva a tener una oportunidad así Nunca pensé que mi pasado pudiera jugarme una mala pasada Capri, escucha mi voz ¿Quién me habla? Alexis, eres tú No, no soy tu asistente Solo he tomado su forma Escúchame Capri Yo represento tu sentido de la justicia La moral Y el amor que sientes por tus seres queridos Estoy aquí para decirte que si sacrificas a tu asistente Para conseguir aquello que deseas Acabarás perdiendo la confianza de tus amigos Si haces cosas malas Tarde o temprano se acabarán volviendo contra ti Joder, no me digas que has tardado tanto tiempo en subir este vídeo Para ahora castigarnos con este discurso tan empalagoso ¿Qué? ¿Quién ha hablado? Hola Capri He tomado la forma de tu hermano menor para poder hablar contigo Yo represento tu determinación Que te lleva a perseguir tus metas sin importar lo que cueste Escúchame Capri Debes conseguir tu sueño cueste lo que cueste ¿Qué importan los demás? Si no saben valerse por sí mismos es su culpa ¿Acaso insinúas que el fin justifica los medios? Capri, no le hagas caso Ante todo debes ser fiel a tus principios morales Cállate zorra A nadie le interesan tus discursos babosos Cállate tú capullo Además el que debe decidir es Capri, no tú Cierto, venga Capri Decide a quién escucharás A mí, que represento tu fuerza de voluntad Tu espíritu indomable Tu determinación a prueba de bombas O a ella, la zorra de Yu-Gi-Oh GX Oye Yo elijo a Detente ahí mismo ¿Quién habla ahora? Hola Capri Yo represento tu sentido común Tu intelecto y la lógica que empleas para resolver problemas Para poder hablar contigo He decidido tomar la forma de tu segundo avatar Estoy aquí para ayudarte a decidir en esta discusión Entonces tú eres la razón Por favor, dime lo que tengo que hacer Lo primero debo decirte que tu maestro Alucard no ha sido totalmente sincero contigo ¿Qué quieres decir? Hay algo distinto en Alucard Así que no es prudente aceptar el trato que te ofrece Esta vez debes escoger el camino de la moral y del bien común Además tu asistente tiene buenas tetas x3 Es cierto, Alucard ha estado algo raro desde que empezó el duelo Pero, espera, ¿por qué no lo he pensado antes? Alucard no ha estado jugando como siempre Además, Alucard no es del tipo de personas que toma rehenes Y menos para hacer propuestas como esas Por tanto Bueno Capri, ¿qué dices a mi propuesta? Aceptaré tu propuesta si me respondes a una pregunta ¿Cuál pregunta? ¿Qué fue lo que dije la primera vez que nos vimos? ¿Qué? ¿Cómo quieres que me acuerde de algo como eso? Como suponía, Alucard jamás haría jugadas tan malas Aunque encontrara la carta de las tinieblas del dragón Jamás cometería la estupidez de defender de un solo monstruo para ganar un duelo Está claro que todas las cartas que has usado hasta ahora son las que usa Alucard en su mazo Pero jamás las usaría de la misma forma que tú Eso sumado al hecho de que no recuerdes lo que dije la primera vez que nos vimos Me hace pensar que tú no eres Alucard Vaya vaya, entonces supongo que debería presentarme con mi verdadera forma No hace falta, ya sé quién eres Eres la única persona que podría conocer el paradero de la carta de las tinieblas del dragón Uno de los siete duelistas que vendieron su alma para conseguirlas Leviathan, apodada la estaca de la envidia Jijiji, qué chico tan listo Me imaginé que mis habilidades como duelista habían disminuido desde la última vez que jugué Pero nunca pensé que me delatarían WTF, ¿pero esa quién es? Si no lo veo no me lo creo Es una de las siete duelistas que vendieron su alma a cambio de las siete cartas malditas Pero no se suponía que todos ellos habían muerto Todas las leyendas tienen una parte de verdad De todas formas nunca creí encontrarme con el origen de la leyenda Bueno Capri, supongo que te preguntarás por qué me hice pasar por tu maestro y te retea duelo Solo digamos que necesitaba tu poder, pero tendré que pasar al plan B Si yo gano este duelo, no solo me llevaré a tu asistente, sino que también tendrás que hacer lo que yo te diga Si tú me ganas, liberaré a Alexis, y además te contaré un secretito De acuerdo, continuaremos con el duelo que interrumpimos Veamos, ella tiene un monstruo de 5300 puntos de ataque que puede limpiar el campo en un suspiro Pero no tiene cartas en su mano y no puede robar en dos turnos En mi mazo tengo varios monstruos que podrían darme la victoria Pero ahora mismo no puedo invocar a ninguno de ellos Así que creo que jugaré a la defensiva hasta que pueda remontar Activo B carta mágica, carga de brigada de luz A cambio de mandar las tres cartas de la parte superior de mi deck al cementerio Puedo mandar un luminoso de mi deck a mi mano, así que mando a Rico a mi mano Coloco un monstruo y acabo Mi turno Mierda, no puedo robar por el efecto de mi carta trampa Antes estaba tan centrada en usar mi carta maldita que me olvidé de los efectos negativos de mis otras cartas Cuando esa persona me resucitó, me dijo que mis habilidades de duelo tardarían un tiempo en recuperarse Pero hasta ahora he jugado fatal Tenía que haber esperado más tiempo antes de retar a este tipo Como sea, por suerte para mí puedo ganar ahora mismo Activo el efecto de Gandora Pago la mitad de mis puntos de vida y destruyo tu monstruo boca abajo Y así Gandora gana otros 300 puntos de ataque Ahora activo el efecto de mi mensajero del dragón destructor Que está en el cementerio Retirándolo del juego puedo seleccionar una carta mágica de mi cementerio y añadirla a mi mano Mierda, eso significa que Siento decepcionarte Me gustaría recuperar la carta de las tinieblas del dragón Pero no voy a hacerlo En su lugar recuperaré otra carta que me dará la victoria Jijiji ¿Qué carta será? De todas las magias que ha usado, ninguna podría darle una ventaja importante Añado a mi mano una de las 7 cartas malditas Contrato de Fausto ¿Qué? ¿Cómo acabó esa carta en el cementerio? Espera, aquella vez Exacto, la carta boca abajo que destruiste al principio del duelo era esta Sabía que si la colocaba acabarías destruyendo a la tarde o temprano Supongo que el hecho de que tengas dos cartas malditas Implica que por lo menos hay otra persona que conoce el paradero de alguna de las cartas malditas Has vuelto a acertar Como premio te mostraré el efecto de mi carta Contrato de Fausto Solo puedo activarla si tengo menos puntos de vida que tú Y cuando la activo, selecciono un monstruo a mi campo El cual no podrá atacar este turno Como no tengo otra opción, seleccionaré a Gandora Esta carta me permite invocar a una ficha demónia letal Que gana ataque igual al ataque del monstruo seleccionado Lo cual sumado a los 2000 puntos que tiene de ataque original Hace un total de 7600 Suficiente para acabar contigo Joder, y yo que pensaba que tenía una oportunidad Esas cartas son muy fuertes Pues te jodes Aparece demonio letal Acaba con este vuelo ¡Oh, necrogatna! Espera, ¿cómo llegaste a tu cementerio? Gracias a carga de brigada de luz Mierda, parece que te he vuelto a subestimar Pero no volverá a pasar A mi próximo turno ganaré Tu turno Ok, ahora la situación es más difícil Me he quedado sin necrogatnas Así que si no gano ahora mismo perderé Es todo o nada Mi turno, robo Bien, con esto y un poco de suerte habré ganado Invoco a mi soldado de la carta Y activo su efecto Mando 3 cartas de mi deck a mi cementerio Y aumento su ataque en 500 por carta Perfecto Retiro un monstruo de luz y 1 de oscuridad Para invocar a mi dragón pulsar de luz Ahora jugaré la carta que me dará la victoria Agujero oscuro Esta carta destruirá todos los monstruos en el campo De esa forma se activarán los efectos del soldado de la carta Y del dragón pulsar como eslabones de cadena 1 y 2 respectivamente Permitiéndome robar una carta y resucitando uno de mis dragones Y como tu gandora perdió la inmunidad que le daba las tinieblas del dragón Estarás expuesta a un ataque directo Lo siento por ti Activo el segundo efecto del contrato de Fausto Si el monstruo que seleccioné para activar su efecto fuera a ser destruido Puedo enviar el contrato al cementerio para evitar su destrucción Mire el lado bueno Si el contrato de Fausto es destruido La ficha que creo es destruida también Mierda Aún así se activan los efectos de mis monstruos Por el dragón pulsar invoco a mi dragón llama oscura Y por el soldado de la carta robo una carta Interesante, pero oportuno Juego mi carta mágica, Renacer del Monstruo Así que resucito a mi poderoso dragón blanco de ojos azules ¿Qué pasa Katri? ¿Has olvidado que en el siguiente turno podré destruir todas tus cartas? Claro que no Por eso voy a ganar ahora mismo Activo mi carta mágica, Rir Yoku Esta carta divide a la mitad el ataque de un monstruo en el campo Y aumenta el ataque de otro monstruo en la misma cantidad Así que reduzco a la mitad el ataque de tu gandora Y se lo doy a ojos azules ¿Qué hace una carta? ¿Cómo es en su deck? ¿Y por qué necesitabas invocar a ojos azules para usar esa carta? Ya tenías otro monstruo para usarla ¿Por qué lo digo yo? Vamos ojos azules, ataca a su dragón ¡Mierda! ¡Has ganado! ¡Mierda! ¡Has ganado! Suerte para ti soy una mujer de palabra Puedes recuperar tu asistente Pero antes de irme te confesaré un secreto Tal y como lo acordamos Tarde o temprano aparecerá otro duelista para retaros a tu hermano y a ti Le reconoceréis porque al igual que yo Es poseedor de dos de las siete cartas malditas ¡Prepáraos, hermanos Uchiha! Oye Capri, he estado pensando Esta carta, aunque sea antigua, parece muy buena Podrías incluirla en tu mazo ¿Y por qué debería hacerlo? Hay mejores cartas que esa ¿Acaso tienes miedo? Te reto a que la uses durante un tiempo en tu mazo Pero si descubres que esa carta es buena Tendrás que hacer lo que yo te diga durante una semana Con eso no gano nada, pero acepto tu reto Bueno, ¿quién iba a pensar que acabaría ganando gracias a esta carta? A la mierda, por suerte Alexis no estaba despierta para ver el duelo Sí que estaba despierta para ver el final del duelo Has usado Ririyoku para ganar Así que harás lo que yo te diga durante una semana De eso nada, en realidad habría sido mejor usar honesto en vez de Ririyoku Pero con Ririyoku no te habría hecho falta resucitar a ojos azules para ganar Cállate, además en vez de pensar en eso deberías pensar en cómo agradecerme que te salvara la vida ¿Qué? ¿Y yo que pensaba que habías venido a salvarme desinteresadamente? ¿Eres un jodido hijo de perra que no piensa más que en sí mismo? No sé ni por qué sigo viviendo en tu canal Maldito loquenero arrogante y bastardo Bueno, por fin se ha acabado el duelo Por suerte Paladin se acordó de rescatar a Robin Con todo ese lío me olvidé de que Leviathan también había secuestrado a su asistente Y hablando de asistentes, creo que mi canal está algo vacío Sería buena idea buscar a alguien más para que viviera en mi canal, además de Alexis Por mí vale, pero que no sea otra rubia Tal vez tengas razón, me gusta la variedad También tiene que ser alguien grande, poderoso, con alas, que pueda lanzar rayos por la boca, con escamas blancas y ojos azules Buena idea, pero ¿dónde voy a encontrar a alguien así? Detrás de ti ¿Qué quieres decir? Hola Capri, soy tu nuevo asistente No puede ser, tú, eres Tu carta favorita El dragón blanco de ojos azules He venido aquí para ser tu espíritu de duelo Pero creía que los héroes solo tenían espíritus débiles Los héroes no son sádicos psicópatas que secuestran a sus amigos y les amenazan con envenenarlos si no cumplen sus órdenes Qué bien me conoces El caso es que ya tengo dos asistentes Una rubia y un dragón Esto empieza a ponerse interesante Te quito un sombrero Buscando un milagro Me asalta tu risa De terciopelo Aquellos momentos Mirando hacia el cielo Tan bellos recuerdos De felicidad Es nuestra aventura Entrépida hazaña Seguir la maraña De nuestro sueño Surcamos el mundo Pateamos el suelo En pos de un anhelo De sinceridad Y será que yo que será El futuro quizás llegará De las manos de tu amplia sonrisa Es tu forma de ser Rayo brillante Hay en tus ojos Luz de mañana Que ilumina mi alma Y mi fe Y yo me siento como Si el mundo entero Fuera solo mío Rayo brillante Un día alcanzaré El bello tesoro Que ha surgido De nuestro tiempo Buscando un nuevo anhelo De madurez